Bienvenido a este video donde vamos a estar hablando sobre el interés compuesto. Mi invitación es que primero veas el video de interés simple y a su vez tengas una buena base en porcentajes. Los videos te los voy a dejar aquí en la tarjeta para que puedas repasarlo en caso de que sea necesario. Es importante manejar los conceptos de porcentajes consecutivos porque el interés compuesto al final es eso, un porcentaje consecutivo, un aumento consecutivo porque aquí influye muchísimo que sea un interés compuesto y vas a ver cuál es la diferencia entre este y el interés simple. Sin más preámbulos, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien, la diferencia del interés compuesto con el interés simple es que el interés compuesto no solamente te está generando interés sobre el capital inicial, sino que también te está generando interés sobre la tasa de interés que vas teniendo por cada periodo de tiempo. Es decir, en el interés simple vimos que teníamos un capital final que dependía del capital inicial, más lo que era para nosotros el interés que se estaba generando a ese capital inicial. Eso era en el interés simple. Si a ti te decían que esto era en 10 meses, al ser un interés mensual, esto simplemente lo estábamos multiplicando por el n, que sería el periodo de tiempo. Allá te expliqué, en interés simple, de dónde sale esta expresión y qué significa antes de escribirla. Hicimos un ejemplo, resolvimos un ejercicio y entendimos de dónde salía esto. ¿Qué pasa? Aquí no aplica esto. Porque si yo te digo a ti, ven acá, antes de una fórmula, quiero que entiendas de dónde sale el proceso. Mira, resulta que el capital inicial de inversión o de préstamo que se está realizando, vamos a trabajar con números bonitos para entender qué es lo que está pasando. Del resto se encarga o la calculadora o hacemos operaciones elementales y ya. Vamos a suponer que son mil dólares, ¿sí? Y el interés, la tasa de interés, vamos a PI o interés solo, vamos a suponer que es del 5% mensual, ¿ok? 5% mensual. Vamos a ponerlo así, 5% por mes. Y resulta que queremos saber cuánto tengo que pagar yo al cabo de 10 meses. Yo quiero que veas lo que va a pasar aquí. Tienen que decirnos a nosotros si es una tasa de interés simple o compuesto. Tienen que decirte si es interés simple o interés compuesto. Si no dice interés compuesto, se asume que es interés simple. En el caso de que no digan, es una tasa de interés simple de él. Si no lo dicen, se asume que es simple. Pero para que sea compuesto, tiene que decirlo de forma explícita. Entonces, aquí, tasa de interés 5% por mes y es una tasa de interés compuesta. Entonces la vamos a colocar aquí súper clara. ¿Qué está pasando? Muchachos, mira. Son mil dólares. Vamos a sacar rapidito el 5% de mil dólares. Te lo enseñé en los videos de porcentaje. El 5%, calculo el 10% de esto que es 100. El 5% es la mitad del 10%, es decir, 50. 5% de mil es 50. Ok. Significa que tú puedes hacer una tabla. Mira, en el mes 1, mira, vamos a ver. En el primer mes, en el primer mes, tú sabes que tienes un interés de 50. ¿Ok? Es decir, que si tú fueses a pagar el préstamo al primer mes, tocaría pagar 1,050. 1,050 dólares. ¿Qué sucede con el interés compuesto? Para el siguiente mes, no es el 5% del capital inicial. Es el 5% de lo que viene para el siguiente mes. Entonces ahora le vas a sacar el 5%, es a 1,050 y se lo vas a agregar. Y eso es lo que tocaría pagar en el segundo mes. Entonces mira qué es lo que está sucediendo. Lo voy a colocar de forma genérica. ¿Ok? Bueno, vamos a colocar aquí que en el segundo mes tendríamos, atención, esto que está aquí. Mira que de forma genérica tú lo puedes representar así. Observa. El capital inicial, ¿sí? Más el interés por el capital inicial. ¿Cierto? Vamos a poner I de interés en mayúscula mejor. Ya depende de los textos y los libros y como tu profe lo esté explicando. Entiendas de qué hago referencia. Pero esto que está aquí es básicamente esto. Ahora, esto pasa a ser tu capital inicial. Esta cantidad se vuelve tu capital inicial. Y aquí es donde yo quiero que veas qué es lo que pasa. Y por qué siempre nos dan en la fórmula el n como exponente. Ahí está la esencia. Entonces mira. Resulta, contesta, sucede y pasa. ¿Qué? Cuando tú quieres en el segundo mes saber cuánto tienes que pagar. A este es el que tú le vas a sacar el interés. ¿Sí o no? Entonces, a este monto que es tu capital inicial que es $1,050. Haz la prueba. Saca la cuenta. A $1,050 sácale el 5%. El 5% de esto sería de 52.5. ¿Por qué? Porque el 10% es 105. El 5% es la mitad de 105 que son 52.5. Entonces a $1,050 le agregas 52.5. Y te da el nuevo monto. ¿Pero qué pasa en el segundo mes? Tú tienes que a esta cantidad. Observa, por favor. Tú tienes que a esa cantidad que es el capital inicial más esto por el capital inicial. A esto, tú lo estás multiplicando, ¿ok? Tú lo estás multiplicando por un valor, por una cantidad. Mira. ¿Por quién? Por 1 más... ¿Te acuerdas del 1? Porque aquí tú podrías decir que, ojo, atención a esto. Saca factor común capital inicial, ¿cómo queda? Mira. Si saco factor común capital inicial, queda 1 más el interés. Lo puedes escribir así si quieres. Entonces, a esto le estás agregando otro porcentaje de interés. Otra cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí podría colocarte que a esto se le está sacando 1 más el porcentaje de interés. ¿Pero qué sucede? Resulta que... Mira. Esto es en el segundo mes. Recuerda, porfa. Resulta que este que está aquí, si yo saco factor común CI, que es el capital inicial. Mira. Lo voy a escribir aquí afuera. Capital inicial aquí sería 1 más ¿quién? Más 1 más I. ¿Y qué quedó? El capital por el interés del primer mes. Y ahora, por el interés del segundo mes. Álgebra. Algo multiplicado por sí mismo se eleva al cuadrado. ¿Y por qué queda elevado al cuadrado? Porque estamos en el segundo mes. Es un porcentaje de otro porcentaje. Es como una especie de escalera. Tú, para poder tener el valor siguiente, tienes que pensar en el anterior. Entonces, aquí de forma genérica te estoy demostrando de dónde sale ese exponente. Entonces, mira que esto por sí mismo, pues simplemente podrías decir que el capital final va a ser igual a quién? Al capital inicial por 1 más lo que es el porcentaje de interés. ¿Ok? Elevado al cuadrado. Y esto sería para el mes 2. Adivina qué pasa en el mes 3. Ahora, esta cantidad sería al que tú le vas a calcular el interés. En el tercer mes. Entonces, a esto le tienes que agregar este término. Por eso te queda elevado a la 3. Porque cuando se lo multiplicas, te queda la 3. Y cuando vas al cuarto mes, se lo multiplicas, te queda elevado a la 4. Si son 10 meses, quedaría elevado a 10. Y luego lo que hace es que sacas la cuenta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el capital final, voy a hacer el resumen aquí. El capital final que nosotros vamos a tener en un interés compuesto, ahí influye muchísimo qué tipo de interés estamos teniendo si solamente le sacamos porcentaje de interés a la cantidad inicial o también a los intereses que se van acumulando. Es mucho más rentable a nivel de un inversionista tener interés compuesto. Pero cuando es un préstamo, es más complicado porque el porcentaje va aumentando de forma exponencial. Lo que es la cantidad que tienes que pagar. Entonces, el capital final va a depender efectivamente del capital inicial. Va a depender de la tasa de interés que vas a tener. Y N sería el tiempo. Cuidado, así como te dije en el video de interés simple. Ten cuidado, por favor, que este tiempo esté relacionado con la tasa de interés. Si te dicen que es una tasa de interés anual y son un periodo de 5 años, aquí colocas 5. Pero si te dicen que es una tasa de interés anual y es un periodo de 6 meses apenas, cuidado que es medio año. Cuidado porque estás echando hacia atrás y todavía no llegas a ese periodo anual. Entonces es importante que el factor tiempo esté ahí involucrado y que comprendas que tienes que llevarlo a la misma unidad. Ahora, ¿qué puedes hacer aquí para saber cuánto tienes que pagar? Nada, el capital inicial fueron de 1000 dólares. Entonces sería 1 más el 5%. Recuerda que ese 5%, esa tasa 5% lo puedes pensar como 5 de 100 y por eso hay fórmulas o cualquier tipo de libros que colocan aquí el número entre 100, R, no sé, lo que es el interés que le colocan. ¿Por qué? Porque no lo están colocando en porcentaje, lo están llevando de una vez a decimales. Entonces en el fondo, para que sepas que es lo mismo y eso te lo expliqué en el video de Interés Simple. Ahora, esto a aspectos prácticos, ¿qué influencia tiene? Sí, tú vas a colocar aquí 1000, colocas aquí 5 sobre 100 que es 0.05. Entonces eso, ojo, 1 más 0.05 en este ejemplo, te da 1.05, que ese 1.05 es el que tienes que elevar a la 10 porque son 10 meses, pasó 10 veces ese interés, está generándote por 10 meses esa cantidad y luego eso es lo que multiplicas por el capital inicial que es 1000. O sea, el capital inicial queda así. Bueno, saquen la cuenta por favor que quiero saber en cuánto quedo yo. Bueno, primero resuelves esto y luego multiplicas por capital inicial. No lo vayas a hacer al revés. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros la diferencia de lo que es el pago, el interés? Observa por favor esta gráfica. Mira la gráfica básicamente que está diciendo. La línea de abajo es el interés simple. El capital inicial, sabes cuánto es el porcentaje de interés y eso al final se va distribuyendo, por así decirlo, de forma lineal en el lapso de tiempo que tú tengas. Es lineal el interés simple. ¿Qué pasa con el interés compuesto? No es lineal, es exponencial. Te va creando mayor gasto. No gasto, no gasto, no. Te va creando, si ves un pago, porque si es un préstamo, tú tienes que pagar por cada periodo de tiempo que va acumulando, entonces vas a pagar más, porque no es solamente el interés sobre el capital inicial. El interés que se va acumulando también te va generando interés. Es como sacar interés de otro interés. ¿Sí? Es una parte de otra parte. Y en el video de porcentajes, para cerrar la idea, yo cuando te hablé de porcentajes consecutivos, te mostré como una especie de cajitas. Tú al capital inicial le vas a sacar un porcentaje de interés. Tienes una cantidad nueva. Entonces, ¿el interés compuesto qué pasa? No se basa en el capital inicial ya. Tú a esto que sucede, ponte tú, luego de un año, aquí tienes el capital inicial por uno más el interés. A este es el que tú le vuelves a sacar el porcentaje de interés. Por eso quedó el capital inicial por uno más y al cuadrado. Y si son tres veces, cuatro veces, cinco veces, va creciendo de forma exponencial. Y por eso quedaba la gráfica de esa manera. Entonces, atentos cuando es interés compuesto. Atentos cuando es interés simple. La diferencia es importantísima. Y todo esto aquí lo radica en el tiempo, en la unidad de tiempo. Que comprendas cómo se hace. Y yo estoy seguro que con esto, al tenerlo súper claro, lo vas a poder implementar en la parte práctica. Esto es Epsilon Academy. Lo que aprendes no lo olvidas. Entiendes de dónde salen las cosas. No es solamente una fórmula y ya. Sino comprender qué está pasando y por qué está pasando de esa manera. ¿Quieres aprender mucho más? Contáctanos acá en los enlaces que te dejamos en la descripción. Porque puedes tener en la plataforma cursos especializados. Puedes tener también asesorías directas conmigo, con el equipo de profes de Epsilon Academy. Para poder cubrir esas cosas que tú requieres. Y poder salir muy bien en todas tus evaluaciones. Porque aquí ya sabes lo que pasa. Lo que aprendes no lo olvidas. Si te gustó el video, un comentario. Suscríbete. Activa las campanitas. Y síguenos también en las redes sociales. Chau, chau. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.